Con el fin de reactivar la economía en bares y restaurantes de la ciudad en el Parque de los Periodistas o mejor conocido como el Parque Infantil en Villavicencio, será transformado a un lugar de gastrobares. Los detalles y las imágenes en el siguiente informe. Encuentros culturales y ferias gastronómicas se han realizado en el Parque Infantil, un sector de la zona céntrica de Villavicencio y al cual le apuestan que se convierta en un espacio público para gastrobares al aire libre. Desde la administración municipal, acompañados con la Asociación de Gastrobares y Restaurantes del Parque Infantil, se pretende activar el Centro Histórico de Villavicencio con actividades institucionales que han venido siendo fomentadas por Corcumbi. Se da la posibilidad de que esos restaurantes que están alrededor aprovechen la zona de los permitidos parquear. El aprovechamiento económico del espacio público está contemplado en el Decreto 37 y 202 de este año. Los restaurantes que aprovechen dicho espacio deberán restituir al ecosistema los árboles del sector. En esta primera feria se realizó una exposición gastronómica de la famosa carne al barril. Estoy muy contento, una gran oportunidad que nos brinda la gobernación y la alcaldía en este primer festival. Ojalá se vengan muchos más. Este espacio es muy importante porque nos dan la oportunidad de darnos a conocer a nivel departamental, nacional e incluso mundial. Mostrar nuestros productos, nuestro emprendimiento. Este es el parque infantil. Lo que ustedes ven aquí son áreas o zonas de permitido parqueo. Cuando el parque esté totalmente adecuado, usted podrá venir a comer en familia en este lugar. Encontrará parlets o estaciones de comida para que disfrute en familia. En el parque infantil también se han realizado otras actividades en torno a vivir experiencias en familia, como el Ceiba Picnic, un evento para compartir y disfrutar de otras variedades gastronómicas. Estos espacios que muestran y llevan la cultura llanera a todo el mundo, son espacios que la gobernación, junto con las diferentes alcaldías de los municipios del departamento, deben vincular y darle fuerza a los proyectos que emprenden y muestran lo bueno de la cultura. Se espera que esta estrategia del aprovechamiento del espacio público a fin de año esté en completo funcionamiento para el disfrute de las familias en Villavicencio. Mientras se adecue el lugar, también se seguirán realizando eventos culturales y gastronómicos, con el fin de activar la economía y también atraer los turistas de otras regiones a Villavicencio. Es la información desde la capital del Meta, Santiago Molina, enlace 13.